Bueno, ahora vamos a hacer un tema que está dedicado a nosotros acá arriba y por ello a uno de ustedes también. Es un tema lento, parece de amor, pero no. Se llama Perdedores Hermosos, Beautiful Losers. Y es el único tema lento que vamos a tocar esta noche. Entonces si quieren dar besitos a la novia, o si quieren dar besitos a la novia del amigo, o si la novia del amigo que le ha vestido a vos, o si todos dicen la novia. Si quieren besar el piso, si quieren besar eso, el otro, el aire, si quieren pelear, no, 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 eso no. Pelearse no, eso no me enoja. No me enoja, no me enoja. Bueno, ya entiendo que es eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!